Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos salseros, una semana más al canal En Tu Salsa. Hoy vamos a hacer una receta especialmente pensada para el verano. Vamos a hacer un gazpacho, un gazpacho fresquito. Eso, como dice mi hermano, que eso es poderío puro. Y quiero dedicarle esta receta a la gente que nos sigue de México, que cada vez son más número de salseros que ven nuestro canal. Así que esta receta de hoy va dedicada para vosotros y vamos al río con los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar tomate, varios dientes de ajo, pan duro, cebolla, pepino, pimiento y agua fría. Bueno salseros, lo primero que vamos a hacer será limpiar nuestros productos. Ya sabéis, el pimiento le quitamos el inerio que lleva adentro, el pepino lo pelamos, la cebolla, media cebolla la pelamos y a los tomates le quitamos el rabito que tiene aquí. Y los ajitos los limpiamos igual, le quitamos su piel y lo vamos a ir metiendo todo en una jarra trojeado. Ahora sí, el ajo, nuestro pepino, la cebolla, tomate igual. Bueno salseros, esta jarra es muy chica, así que lo voy a pasar todo aquí a esta olla gorda. ¡Ahí! Y nuestro pimiento pues hacemos igual. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya lo tenemos todo en la olla. Pues vamos a batirlo. Muy bien salseros, vamos a intentar que se nos quede ya muy fino, todo lo fino que podamos, antes de agregarle el pan. ¿Vale salseros? ¡Buenos salseros! Vamos a agregarle el pan. Lo vamos a cortar en trocitos y se lo vamos echando. No hace falta echar mucha cantidad porque no es un salmorejo, es un calpacho. Bueno, una vez hayamos agregado el pan, lo vamos a dejar un cuarto de hora aproximadamente, porque como el pan es duro, de esa manera se va a rebrandecer y cuando lo vamos a triturarlo, se va a quedar mucho más suave. Bueno, salseros, han pasado 10 minutos, mi pan está blandito, yo lo he comprobado con un cuchillo pinchando, si se pincha fácil, pues está blando. Y lo que vamos a hacer antes de batirlo, va a ser echarle aceite y vinagre. Ya veréis que esto ahora en verano va a estar tremendo. Y lo volvemos a batir, salseros. Con cuidado que no llenemos la cocina entera de tomate, ¿eh? Muy bien, salseros, yo ya lo he batido bien y antes de echar el agua lo probaremos para saber si está bien, si le falta un poco de aceite, si le falta sal. Yo voy a echarle un poco de sal. Mmmmm, mmmmm. Deliciosos salseros. Y bueno, salseros, habiéndolo probado, si ya lo tenemos al gusto, pues toca agregar el agua. Vamos a agregar, pues, una buena cantidad, ¿vale? Lo vamos a ir batiendo mientras vamos añadiendo agua hasta obtener el espesor que deseemos. Muy bien. Por último lo que vamos a hacer es pasarlo por un chino. Y bueno, salseros, mirad, yo ya tengo mi gaspachito. Esto no tiene precio. Esto en verano, mmmmm, 20 litros, como dice mi hermano. Proteína pura y dura, mirad, mirad. Pues con esto terminamos el vídeo de esta semana, salseros. Ya sabéis que si os ha gustado le deis a like, si no estáis suscritos os suscribáis y yo me quedo con mi gaspacho que me parece que me lo voy a vivir entero de una sentada, salseros. Bueno, nos vemos en el jueves con un aprende a cocinar en tu salsa, esta vez con la letra E. Bienvenidos. Y suscríbete, dale, quítate aquí. Compártelo. Lo sártelo a nadie. Y en tu salsa, suscríbete. En tu salsa, no te lo podrás perder. No te lo podrás perder. Por chale, soy lo mejor.